Quiero cogerte Cogerte de la mano sin darte cuenta Apretarla fuerte Cogerte en el cabello y no perderte Quiero cogerte entre mis brazos Y amarte siempre ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, chiquitita! Yo siempre fui el que por ti luchó Yo siempre fui el que te enamoró Sin tu cariño no sé qué haría yo Sin tus caricias me muero de dolor Yo no lo entiendo No lo comprendo Que te quieras marchar Y dejarme así Lamentando mi pena Bajo estas cadenas Que no me dejan vivir Quiero cogerte Cogerte de la mano sin darte cuenta Apretarla fuerte Cogerte en el cabello y no perderte Quiero cogerte entre mis brazos Y amarte siempre ¡Yeah! ¡Y no seas mal pensada, chiquita! Yo no lo entiendo No lo comprendo Que te quieras marchar Y dejarme así Lamentando mi pena Bajo estas cadenas Que no me dejan vivir Quiero cogerte Cogerte de la mano sin darte cuenta Apretarla fuerte Cogerte del cabello y no perderte Quiero cogerte entre mis brazos Y amarte siempre Y amarte siempre Quiero cogerte Cogerte de la mano sin darte cuenta Apretarla fuerte Cogerte del cabello y no perderte Quiero cogerte entre mis brazos Y amarte siempre Y amarte siempre